Con tu semiato alcohol, alcohol o santo Invento un pretexto, no podré desistir Sería muy fácil olvidarme de ti Me niego a ser tu maniquí Tomando copas en un triste lugar Busco respuestas sin poder encontrar Si no me quieres no debes probar Lleva mis sueños fuera de este lugar Vampireza de la noche Corazón de hiena Deboraste mi conciencia Vampireza, cara de inocencia Vampireza de la noche Corazón de hiena Deboraste mi conciencia Vampireza, cara de inocencia La soledad no la puede resistir Y la tristeza se apodera de ti Y un gran vacío tú vas a encontrar Cuando me marche ya no vuelva más Tú me atrapaste porque yo creí en ti Tu falsedad no la pude distinguir Y me pregunto y no puedo comprender Cómo en tus redes yo pude caer Vampireza de la noche Corazón de hiena Deboraste mi conciencia Vampireza, cara de inocencia Vampireza de la noche Corazón de hiena Deboraste mi conciencia Vampireza, cara de inocencia ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video